Y una sistemática violación a la norma de la publicidad política se ha detectado en la actual campaña. Así lo ha hecho saber el alcalde de Bucaramanga, Manolo Azuero. Manolo Azuero ha dicho que se está utilizando el espacio público y la estructura pública de manera irregular para ser parte de la campaña política y eso no hace parte ni debe ser del talante de servidores públicos. Los ciudadanos todos esperamos de parte de los candidatos y de los partidos políticos respeto, profundo y auténtico respeto por las reglas. Si se pretende representar a la ciudadanía en posiciones como funcionarios públicos hay que empezar por respetar a la ciudadanía. La administración será exigente para hacer cumplir la norma en la estricta definición de la palabra. No vamos a permitir que ensucien la ciudad en los días que quedan de campaña. Vamos a adelantar todos los procesos operativos, jurídicos y legales para evitar estos abusos en detrimento de la ciudadanía. Si aspiran a representar a la ciudadanía empiezan por respetarla. No ensucien la ciudad violando la ley ha dicho Manolo Azuero.